El diputado José Pérez Señora Presidenta, Honorable Cámara Quiero saludar en forma muy especial en esta ocasión que rendimos homenaje a don Juan Luis Maurás A la señora Marta y Marcela Maurás Pérez A sus hijos, a sus nietos, a la familia Maurás en general A nuestros correligionarios, amigas y amigos que se encuentran en la tribuna Y en forma muy especial al presidente del Partido Radical y al secretario general Don Carlos Maldonado y Mauricio Andros, respectivamente Hablo en nombre de la bancada del Partido Radical del Partido Comunista y del Partido por la Democracia Homenaje al ex senador y ex diputado don Juan Luis Maurás Novela Estábamos en deuda con nuestro correligionario Juan Luis Maurás Pues él falleció el 22 de noviembre del año 2017 Don Juan Luis Maurás, hijo de don Julio Maurás y la señora Judino Vela Montaner Nació en Santiago el 18 de junio de 1922 En el seno de una familia con fuerte arraigo en el antiguo radicalismo De hecho, tal como el senador Maurás relató en una entrevista en la Biblioteca del Congreso Nacional Fue su padre quien lo introdujo precozmente en las filas del radicalismo Él cursó sus estudios secundarios en el Instituto Nacional Ingresando posteriormente a la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile Pudiendo ahí, al igual que varios políticos de aquel entonces Profundizar sus relaciones con la política contingente Desde muy temprano se desenvolvió laboralmente y estrechamente ligado A la actividad política que se inició en la juventud del Partido Radical Cumpliendo con todos los compromisos y obligaciones que esa juventud imponía Muchas veces pegando afiches con engrubo en la campaña presidencial de don Pedro Aguirre Cerda Luego, las cosas cambiaron para nuestro correligionario Y mejoraron al año siguiente Cuando fue contratado como funcionario de la Contraloría General de la República En la División Toma de Razón y Registro Sin embargo, el Contralor de entonces, don Agustín Begorena Rivera Lo envió en comisión de servicio a la caja de crédito hipotecario Para que se desempeñara como secretario privado De querer a su presidente en aquella entidad crediticia Don Juan Antonio Ríos Morales Tiempo después, cuando el presidente Juan Antonio Ríos fue electo Juan Luis Maurás continuó al lado del presidente Constituyéndose en un testigo privilegiado del segundo gobierno radical También se desempeñó como colaborador del ministro del Interior de la época Don Raúl Morales Beltramí Padre de Raúl Morales Adriazola Ex diputado y ex senador En 1949 resultó elegido diputado Por la XXII Agrupación Departamental de Valdivia La Unión y Río Bueno Integró la Comisión Permanente de Hacienda E integró también la Comisión Permanente de Relaciones Exteriores La que finaliza en su periodo el año 1953 Durante este periodo, el diputado Madurás Fue testigo directo de un episodio que, visto desde hoy Nos parece más bien un mito que una realidad Según narra el diputado, ocurrió en una sesión del Senado En que se debatía sobre un asunto agrícola Los senadores Raúl Rettig y Salvador Allende Se enfrascaron en una dura discusión Que rápidamente pasó de los argumentos formales A la declaración de duelo por parte de Rettig Y que fue aceptada por el senador socialista Y así fue, la madrugada del 6 de agosto de 1952 Los dos senadores, acompañados de sus respectivos padrinos Se batieron a duelo, a balazos En una chacra ubicada en la comuna de Macul Saliendo ambos indemnes de dicha refriega caballeresca Sin duda, la última registrada en la historia política de nuestro país Y de la cual el diputado Madurás fue testigo No cabe duda que ambos senadores no gozaban de buena puntería Electo diputado por la primera agrupación departamental de Arica, Iquique También Pizagua, el año 1953 a 1957 El año 57 fue nuevamente electo Por la primera agrupación departamental de Arica, Iquique y Pizagua Por el periodo 57-61 Fue presidente de la Cámara de Diputados durante aquel periodo Y en el año 1961 se presentó como candidato a senador Y resultó electo por la primera agrupación provincial de Tarapacay y Antofagasta Periodo 1961 a 1969 Integró las comisiones permanentes de minería Y presidió durante la segunda etapa de este periodo La presidencia en su condición de senador También en este periodo promovió desde el Parlamento dos importantes leyes Una vinculada del primer padrón electoral Con el que se buscaba poner término a la extendida práctica del cohecho Y la otra, la creación de puertos libres Fue nombrado hijo ilustre de Iquique y Arica Nombrado caballero de mazorca en Calama El año 2008 El Senado le entregó un reconocimiento por su labor como senador Por su destacada labor efectuada durante los años 1961-1969 Ha sido reconocido por el Partido Radical en diversas ocasiones por su trayectoria Por representar los ideales y principios del radicalismo chileno En su Asamblea Comunal de Antofagasta No participó en el gobierno de la Unidad Popular Pero fue un tajante contrario a la dictadura militar Que vivimos después del golpe de estado del 11 de septiembre de 1973 Que derrocó al presidente electo Salvador Allende Gosens Se reincorpora a la militancia del Partido Radical En el momento en que nuestro partido lucha para recobrar la democracia Siendo un activo participante de la campaña del NO En el previsito del año 1988 Donde se pone término al régimen militar De verdad siento un profundo orgullo con la figura de don Juan Luis Maurás Y es el momento de agradecer a la familia A quienes están presentes y a quienes ya partieron Por todo el respaldo y apoyo que le brindaron Durante su gestión de parlamentaria Y también dedicando tanto tiempo de su vida al Partido Radical Don Juan Luis Maurás siempre abrazó los principios De libertad, igualdad, fraternidad Y fue un hombre que la tolerancia y la humildad Siempre le acompañaron He dicho, señora Presidenta Muchas gracias, diputado Tiene la palabra el diputado Mario Venegas a continuación Muchas gracias, estimada Presidenta Distinguido Vicepresidente Estimados colegas Estimadas colegas Permítanme saludar en primer lugar a los familiares Del homenajeado de hoy Y quiero comentarles que No conocía ni tenía mayor información De este distinguido ex colega Diputado y senador Hasta que necesité leer Para poder preparar este homenaje Y me encontré con una personalidad Interesantísima y agradezco La oportunidad de poder rendirle homenaje En nombre del Comité de la Democracia Cristiana La función parlamentaria requiere Entre otros muchos aspectos Una voluntad de preocuparse por los temas colectivos Más que de los personales O de grupos de interés Eso incluye El tener lo que suele denominarse Una visión de Estado Por sobre las legítimas opciones De los partidos O los intereses De determinados segmentos de la sociedad Probablemente Este sea Uno de los rasgos Más sobresalientes Que encontramos De la vida política De don Juan Luis Maura A quien rindo Como ya señalé Homenaje en representación De los diputados De la democracia cristiana No son muchos Los políticos chilenos Que presidieron Ambas ramas Del Congreso Don Juan Luis Sí lo hizo Como un reconocimiento De sus pares A quien En expresión de muchos De su época Comillas Era siempre Partidario De llegar A acuerdos Razonables Anteponiendo Los intereses Superiores A los De pequeños Grupos De interés Radical Desde la cuna Por influencia De su padre Don Julio Su formación En el Instituto Nacional Y posteriormente En la Universidad De Chile Instituciones Básicamente Laicas Y su posterior Ingreso A la masonería Casi Casi Como consecuencia Lógica Del acervo Recibido En el seno Familiar Son parte Importante De su transitar Por la vida Su vocación Democrática Lo llevaría El año 1951 A presentar Una moción Para derogar La ley De defensa De la democracia Por usted Todos conocía Por considerarla Completamente Inconstitucional Como efectivamente Lo era Cuenta la historia Que entre las Gestiones Más sobresalientes Del ya Elegido Senador Maurá Por la circuncripción De Tarapacá Y Antofagasta Está el esfuerzo Que hiciera Para lograr Un entendimiento Entre La democracia Cristiana Más bien Entre el gobierno De Eduardo Frei Montalda Y el partido Radical Para que este último Se integrara A su gobierno Cuestión Que desgraciadamente No fue Avalada Por el Partido O su partido Aunque la gestión Finalmente No prosperó Demostró Sí La capacidad De Maurá Para mirar La política Con mayúscula Me preguntaba Mientras Mientras leíamos Y escribíamos Esto Tal vez Si esa gestión Hubiera sido Entendida Asumida Y hubiera tenido Éxito En la oportunidad Los destinos De la patria Hubieran sido Muy Diferentes Hoy Los diputados De C Y los diputados Radicales Trabajamos Juntos Vaya eso Como un homenaje Y reconocimiento Tardío A don Juan Luis Maurá Que impulsaba Ese acuerdo Hace más De 50 años El año 1969 Perdió Su reelección Como senador Y tuvo A partir De esa fecha Un cierto Retiro De la actividad Política Radicándose En la ciudad De Calama Donde Pasó El resto De su vida Pero El retiro Mencionado No duraría Mucho El advenimiento De la dictadura En el año 1973 Reencendió Su antigua Vocación Democrática Volviendo Al partido Radical Del que Se había Desligado Poniéndose En las filas De quienes Se opusieron Al régimen Dictatorial Con especial Participación En la campaña Del no Que permitió Finalmente Derrotar A la tiranía En las urnas Del modo Democrático En que Maurá Entendía La política Una larga Vida Al servicio De la Democracia Y de los Valores Superiores Del humanismo Laico Y el Cristiano Hacen muy Fácil Rendir Este homenaje A los Demócratas Cristianos A los Radicales Y a todos Los hombres Y mujeres De buena Voluntad Que debemos Enaltecer La figura De quienes Han servido A la patria Desde los Escaños De este Parlamento Hoy Tenemos desafíos Similares A los que Don Juan Luis Maurá Vilumbrara En su época Derrotada La dictadura El país Recorre Un camino Que pareciera No querer Terminar El de una Transición Eterna Con niveles De inequidades Difíciles De tolerar Y con dificultades Evidentes Para sujetar A las instituciones Armadas Al poder Civil Tal vez Sean Sean estos Los momentos En que Nuestra política Y nuestras Instituciones Echan de menos Políticos De la talla De Maurá Que sabían Separar Lo principal De lo Accesorio Poniendo por Delante Siempre Los intereses Superiores De la patria De manera De alcanzar Las mayorías Necesarias Para beneficio De todos Los habitantes De este Querido Suelo Desde Valdivia La Unión Y Río Bueno Su primera Representación Hasta Tarapacá Y Antofagasta Que sirviera Desde el Senado Agradezco A la familia De este Político Que sintió Orgullo De serlo Por el Acompañamiento En esta ceremonia De homenaje Tan merecido Y a nombre De los Diputados De la Democracia Cristiana Expreso Nuestro más Sentido Reconocimiento A don Juan Luis Maurá Estirpe De representantes Populares Que el País Siempre Recordará Con cariño Muchas gracias Muchas gracias Diputado Venega Tiene la palabra La diputada Paulina Núñez Muchas gracias Presidenta A los Vicepresidentes También Estimados Colegas Quiero Saludar Con mucho Cariño A la familia De Juan Luis Maurás A sus hijos A su señora Que hasta donde entiendo No se encuentra Presente hoy día Aquí Está en Antofagasta Y hablé hace unos días Con ella Pero quiero extender Mi cariñoso saludo También a todos los amigos Y hay familia Insisto De Don Juan Luis Maurás La Pampa Del Norte Grande Es un paisaje Mágico Envolvente Fascinante Que según cuentan Los viejos Sin sabérselo explicar Captura A aquellos que descubren Su corazón Su médula Su esencia Cuando eso ocurre Sus ciudades Y pueblos En medio de desiertos Y salares Amarran Encadenan Sus destinos Y horizontes Con los hombres Y mujeres Que decidieron Ver el mundo Desde ellas Este homenaje Es para uno De aquellos hombres Que el norte Escogió Y capturó Para trenzarse Y fundirse Con su historia Juan Luis Maurás Novela Fue un político De la segunda mitad Del siglo pasado Que representó En el Congreso Nacional Las esperanzas Y proyectos De aquellos años Su personalidad Se sumó Al caudal Inagotable De la personalidad Nortina Y especialmente Aquella que identificamos Como antofagastina Y calameña O loína Las realidades Aparentes Han cambiado Pero los anhelos Profundos De una región Siguen siendo Los mismos Los problemas Vitales Siguen girando Sobre el mismo eje El mismo dilema Más que centenario Por un lado Una región productiva Que no es Retribuida Y reconocida Y por el otro El centralismo Santiago Agobiante Que se resiste Impulsar un desarrollo Más equilibrado Del país Durante los años 60 En que Juan Luis Maurás Representó En el Senado A la entonces Provincia Antofagasta Nuestra región Tenía aproximadamente Poco más De 223 mil Habitantes Hoy Tiene alrededor De 600 mil Habitantes La gran minería Producía Por año Alrededor De 500 mil Toneladas De cobre Hoy Solo La región De Antofagasta Produce 2 millones 900 mil Toneladas De cobre Han cambiado Los números Pero los problemas Son los mismos La evidencia Se advierte Revisando La actividad Parlamentaria De Juan Luis Maurás En la que Vamos a encontrar Muchas discusiones Y leyes Y que En su temática Y propósito Tienen enorme Actualidad Solo escogiendo Aquellas relacionadas Con la región De Antofagasta Encontramos La preocupación Por la construcción De infraestructura Que él tenía Con nuestra zona La creación De zonas Franca alimenticia Las que apuntaban Al financiamiento E inversiones En acceso Al agua potable La conectividad De la región Con el resto Del país La previsión De los trabajadores De la minería El desarrollo De la educación Las universidades Regionales Y muchos otros temas Pero Juan Luis Maurás No se circuncribió A los temas Regionales Solamente Entendió Su obligación De incidir En los temas Neurálgicos Y agudos De nuestra Convivencia Democrática En una época Convulsionada Del mundo Y de Chile Fue un hombre De definiciones Y de acción Como parlamentario Tomó posición Y fue determinante En leyes Como la reforma A la ley De elecciones Que estableció El derecho A voto De las personas Mayores De 18 años La que estableció También la cédula Única Que combatía El coheto Y la derogación De la ley Sobre defensa Permanente De la democracia O la ley Maldita En la radicalización De aquellos años Y por su posición Contrario al comunismo Soviético Es expulsado Del partido radical Al que volvería Cuando se retomaran Los causas Del diálogo Y la recuperación De la democracia Luego El colapso Institucional Luego del colapso Institucional De 1973 Son años De profundas Disputas Políticas Marcadas Al ritmo De la guerra fría En tiempos De crispación Los hechos Nos hablan Entonces De una persona Consecuente Y con convicción Una vida Intensa Es imposible De poder Siquiera reducirla A un boceto En estos breves minutos Su interacción Con los presidentes De la república Especialmente Con Juan Antonio Ríos Quiero destacar La presidencia De la cámara De diputados Durante tres años Su compromiso Regional Como consejero Regional De su carácter Multifacético Habría que Extenderse Entonces Por horas Completas Su carácter También Ya en la vida Privada Como empresario Radical Minero Y hotelero Tanto en Calama Como Antofagasta Hace unos días Como comentaba A un inicio De mi intervención Hablé Con su señora Con Rosario Cortés Y me contó De la admiración Que Juan Luis Maurás Tenía De mis intervenciones Pero como ella me dijo Solo de las regionales Y fue Recíproco Porque Revisando Su intervención Y sus proyectos De leyes Por nuestra región Hoy solamente Me queda destacar Que frente a ustedes No estoy rindiendo homenaje A un ex senador O diputado De mi partido O de mi coalición Lo estoy haciendo De un radical De un radical Y de un regionalista Y lo hago agradecida Por la oportunidad Con respeto Y con mucho cariño Para terminar Presidenta Y a modo de consuelo Nortino Para su familia He escogido Unas palabras De nuestro Andrés Sabela De su maravillosa obra Norte Grande Que dice En el desierto No cabe el olvido Se cree que de repente Los muertos Cobrarán Su cuota de amor Y saldrán secos Íntegros Con la elocuencia Tremenda De la conciencia A recordar A los vivos Que ellos reposan Allí No más A metros De su día Moribundo Viviendo El verdadero exilio Del cielo En una especie De plenitud De la piedra Presidenta Como decimos Los nortinos Hace unos meses Se fue Juan Luis Maurás Y entra En la fe Entra En la faena Al turno De los callados Muchas gracias Tiene la palabra Muchas gracias Diputada Tiene la palabra El diputado Luciano Croscoque Diputado Tiene la palabra Gracias Presidenta Por su intermedio Quiero saludar A la familia De Juan Luis Maurás Que nos acompaña Hoy día En las graderías Tuve la suerte De poder Conocerlo En Antofagasta En el norte Me siento honrado De sumarme Al homenaje Que hacen Mis demás Colegas diputados En homenaje A don Juan Luis Maurás Novela Quien no solo Fue integrante Y presidente De esta corporación Sino que además Replicó Dichas investiduras También en el Senado Acumulando Una carrera Parlamentaria De más de 30 años Maurás estudió Derecho En Pío Nono Como mi padre Donde muy temprano Consolidó su vocación Por el servicio público Que le inculcó Mucho antes Su propia familia Desde su trabajo En el hemiciclo Representó A Tarapacá A Antofagasta Y a la actual Región de los Ríos Y en representación De nuestros compatriotas Entre otras Fue quien reformó La ley de inscripciones Electorales Condenando En forma activa El cohecho Y reforzando Nuestra democracia Representativa Además Fue un activo Actor en la discusión Que permitió Financiar Ni más ni menos Que la carretera Panamericana Que hoy día Conecta A todo nuestro país Con el resto De Latinoamérica Su trabajo En materia de comercio Ciertamente Fue relevante Impulsando Los puertos libres En el norte del país Creando El departamento Del cobre Y dando Los primeros pasos Hacia las disposiciones Que nos transformaron En uno de los mayores Productores De este metal En todo el mundo Pero más importante Que cada uno De estos proyectos Individuales Es el momento Histórico En el que se enmarcan Hoy Colegas diputados Trabajamos Ciertamente Para perfeccionar Y enfrentar prioridades Para los ciudadanos Que representamos Pero el senador Maurás Tuvo que trabajar En una etapa histórica Que tiene mucho más De creación Que de perfeccionamiento Mucho más De innovación Un periodo Que demandó Servidores públicos Dispuestos a experimentar A apostar En algunos casos Por aquello Que creían Que sería lo mejor Para un incierto futuro De nuestro país Y es en esto último En donde quiero Hacer un énfasis Y detenerme Por un momento Porque la visión De un futuro Que no siempre Alcanzaremos a ver Es parte importante De la frustración Pero también De la satisfacción Que tiene la vida política Nosotros lo llamamos Justicia intergeneracional Es decir Saber que el trabajo Que hacemos hoy Repercutirá En aquellos Que componen Las futuras generaciones Y deberán también Hacerse responsables De eso Buscando las mejores Condiciones Ojalá Unas por mucho Superiores A las que hoy Podemos ofrecer Como ciudadanos Y como parlamentarios De nuestro país Fue un activo Militante Del partido radical Activo apoyador De los gobiernos Radicales Se acercó A la democracia Cristiana Efectivamente Como señalaba El diputado Venegas Durante el gobierno De frey Montalva Finalmente Integró Como independiente Una lista Del partido Nacional Hace 1969 No apoyó El gobierno De salvador Allende Y fue un opositor También Al gobierno Del general Pinochet Retomando Sus Candidaturas Y su acercamiento Hacia el partido Radical Una vez que se Recuperó La democracia Es en esta Incansable Persecución De Buscar Sus ideales De mejorar El país En el largo Plazo De comprometerse También con el Desarrollo En que deberíamos Recordar A don Juan Luis Mauraz Novela Idealmente También Vernos reflejados Nosotros mismos En la convicción De que Este debiera ser El fin último Que perseguimos Todos Sin importar Los caminos Que cada uno Estima políticamente En su propia libertad Que son los más Adecuados Independientemente Del lugar En el hemiciclo Que cada uno De nosotros Ocupemos Quiero Terminar Estas palabras Señalando Que Juan Luis Mauraz Es un ejemplo Que muchos De nosotros Independientemente Del sector Político Al que pertenecemos Debíamos tratar De seguir Como parlamentarios Muchas gracias Muchas gracias Diputado Tiene la palabra El diputado Vlado Mirosivich Presidenta Muchas gracias Quiero primero que nada Saludar A la familia Del ex Diputado Y ex Senador Particularmente A su hija Marta Con quien tuve La oportunidad De conversar Previo a este homenaje Y lo primero Que me gustaría Decir es que Mauraz Fue diputado Por Arica Y probablemente El único O el primero Diputado Por Arica Presidente De la Cámara De Diputados Y la verdad Es que Estuvo En los hitos Que marcaron La historia Del norte Y de Arica En específico Fue promotor De los puertos Libres Un hito Que como sabemos La historia De Arica Todavía Incluso Nos pesa Para bien Desde la nostalgia De ese Momento glorioso Que significó Para Arica La posibilidad De que el presidente Carlos Ibáñez Del Campo Entendiera la importancia Estratégica De una zona Como la de Arica Y desde ese punto De vista Mauraz Fue decisivo Para el convencimiento Del presidente Ibáñez Para que tomara Esa decisión Estratégica De hecho La biblioteca Del Congreso Nacional Le hizo Un par De entrevistas Que son Las imágenes Que se ven Acá Y es muy Interesante Como cuenta Su relación Para convencer Al presidente Carlos Ibáñez Del Campo De la necesidad De una Política De estado Estratégica Para el norte Y no solo Fue Alguien que Aportó En el puerto Libre Sino que además Aportó A la creación De la junta Adelanto De Arica Probablemente La primera Experiencia De centralización Que tuvo Chile Y que por lo demás Fue muy exitosa Una de las primeras Experiencias en América Latina De real De centralización De un organismo Que representaba La sociedad civil Y en donde además Tenían capacidad De administrar Sus propios recursos Fue una experiencia Adelantada De lo que hoy Conoceríamos Como los gobiernos Regionales A pesar de que Todavía Nuestros actuales Gobiernos regionales No alcanzan A tener El poder Y la influencia Y la autonomía Que llegó a tener Esa junta Adelanto De Arica Por lo tanto La vida Del diputado Maurás Estuvo Íntimamente Vinculado Con lo que fue La vida Y la historia De la región Que yo actualmente Represento Esa es la razón Por la cual Él terminó Recibiendo La categoría De hijo Ilustre De Arica Y entiendo Que fue algo Similar El otorgamiento En la vecina Ciudad de Iquique Pero No solo Maurás Se dedicó Al puerto Libre Y a la junta Adelanto También ayudó A la creación De la carretera Panamericana Aprobando la ley Impulsando la ley Para que eso Se financiara Era una obra En ese momento Muy millonaria Y Maurás Fue uno de los que Influenció Para que se Pudiera conectar Arica Con Santiago Y también Con el resto De América Latina Pero Su aporte No solo fue regional También fue Político A nivel nacional Cuando siendo Diputado Muy joven Fue uno De los promotores De derogar La ley Maldita La ley Mal llamada Ley de defensa Permanente De la democracia Fue uno de los que Junto con Los diputados Del partido Socialista Desde el congreso Hicieron presión Para que el gobierno Ibañez del Campo Lograra La derogación De esa ley Que claramente Era inconstitucional Y que De defensa De la democracia Tenía poco Además Creo que Maurás hizo un aporte A la democracia Cuando logró El acuerdo Mayoritario Para la modificación De la ley electoral Y la creación De la cédula Única Gracias a la aprobación De esa cédula Única Se pudo en Chile Marcar un antes Y un después En cuanto al cohecho Porque antes El acarreo Y el cohecho Era práctica Permanente Y Maurás Fue uno de los que Logró el acuerdo Y la votación En el congreso Para que eso Se modificara Y si uno mira La historia política Y electoral De Chile Ahí hay Un antes Y un después Pero habría que Preguntarse entonces Presidente Cuáles son las cosas Que Maurás Nos deja Para la actualidad Y creo que Maurás Nos deja Además de su Compromiso regionalista Nos deja también Un Una representación De lo que fue El partido radical Y que aprovecho De saludar A nuestro ex colega Marco Espinosa Y a los dirigentes También del partido Radical A su presidente Carlos Maldonado Su secretario general Por la presencia En esta sala Ese partido radical Creado por Pedro León Gallo Por los hermanos Mata Que representaron Un intento Federalista Que representaron Una defensa De la defensa Del Estado Laico De separación De la Iglesia Del Estado De educación Pública Que en este Congreso A ratos De esos valores Republicanos Son los que nos Terminan haciendo falta En momentos En donde la política Se parece más A la farándula Y menos a la política Con mayúscula Creo que El espíritu Republicano Con nuestras diferencias Que podemos tener Representa Muy bien Ese ideal De república Que hoy día Tenemos que seguir Cultivando Como ariqueño Un agradecimiento Maurás Por su aporte A la historia De Arica Y como Liberal También Un agradecimiento Por su aporte A lo que fue Esa tradición Del liberalismo Igualitario Que el partido Radical Representó En gran medida En el siglo XX Muchas gracias Presidente Muchas gracias Diputado Tiene la palabra El diputado Nilo Bartolú Diputado Tiene la palabra Gracias presidenta Saludar por su intermedio A la familia A los representantes Del partido radical Que están presentes En esta sala Y se me vino A la memoria Cuando Se dijo Que se iba a hacer Un homenaje A Juan Luis Maurás Que creo que fue El primer nombre Político Que yo conocí En mi vida Junto con Jonás Gómez Los tengo en la mente Aparte Los que fueron Alcalde Arica Que era más cercano Pero una persona Que llegó afuera Y que dirigió Prácticamente Los destinos Arica Convenció Un presidente Caldebaño Del campo De que Arica Necesitaba Leyes especiales Y afortunadamente Caldebaño Del campo Volvió a gobernar Y se dio cuenta Efectivamente Que en Arica Había que haber Abandono Cuando en el año 29 Hace la entrega De Tangna A Perú Y Arica Para Chile Pero como él Fue expulsado Indudablemente Que Arica Quedó la intervención Y afortunadamente Hubo una conjunción De dos personajes Para nosotros Afortunadamente En Arica Que es lo que le dio La vida hacia el futuro En que Arica Hace el despegue El año No es cierto 54 55 Y de ahí Parte de la historia Mía Como la política De niño Por supuesto En nombre De la bancada De diputados De la Unión Demócrata Independiente Y del mío propio Vengo a dedicar Estas sencillas Pero profundas Y sentidas Palabras En homenaje Al exsenador Y exdiputado Don Juan Luis Magurás Novelas Sin dudas Un distinguido Hombre público Que supo ser Protagonista De la historia Política de Chile Durante el siglo XX A partir de sus Múltiples méritos Personales y políticos Sin duda Un hombre brillante Que debemos siempre Enaltecer Don Juan Luis Magurás Representa un símbolo Del Chile austero Culto Y profundamente Democrático De mediados Del siglo XX Su vocación Como hombre público Comienza prácticamente En la cuna Cuando su padre Don Julio Guillermo Magurás Lo introdujo Tempranamente A la fila Del partido radical Conglomerado Que sin duda Marcó su vida Sus ideas políticas Germinaron Además En su educación Secundaria En el Instituto Nacional Y posteriormente En la Escuela de Derecho De la Universidad de Chile Erigiéndose Como un joven Adherente A las ideas De democracia Libertad Igualdad Y cuyo farol Fundamental Era establecer De Chile Una nación Ilustrada Y libre Por ello Promovió Con decisión La candidatura Presidencial Del presidente Pedro Y de Reserva Fue electo Diputado De la República En las elecciones Parlamentarias 49, 53 Y 1957 Y senador En las elecciones Parlamentarias De marzo De 1961 En estas corporaciones Tanta fue su altura Elocuencia En la defensa De sus ideas Convicción Y estatura moral Que en ambas Fue electo presidente Cargo En el que Manifestó talento Prestancia Y audacia Y en donde El propio Eduardo Frei Montalva En una oportunidad Le agradecieron Su trabajo Por la organización Estabilidad Y patriotismo En los difíciles Momentos De su mandato Presidencial De acuerdo Al indicado No cabe duda Que Juan Luis Madurás Constituye Una de las Personalidades Políticas Más relucientes De su época Que por si solo Puede explicar Los anhelos Esperanzas Y características De toda una época En este orden De cosas El trabajo Concienzudo De Madurás En los ríos Y en Tarapacá Se dirigieron Como un ejemplo De servidor público Al servicio De las grandes tareas Del Chile De aquel entonces Su protagonismo Resulta indiscutible En temáticas De tanta relevancia En la historia Política y social De nuestra patria Como la derogación De la ley De defensa Permanente De la democracia El establecimiento De una política Portuaria A nivel nacional Moderna Y que respondiera A los requerimientos De nuestro naciente Comercio La zona alimentaria Libre de Antofagasta Y también la zona Franca y Iquique Son estas credenciales Las que catapultan A Don Juan Luis Madurás Como un gran chileno Cuyas alturas Sin duda Traspasa los límites Del partido radical Y lo elevan A la pléyade De grandes personalidades Públicas De toda la historia Patrión Señora Presidenta Estimados colegas Hablar de Juan Luis Es hablar de una historia Que nos enorgullece Pocas naciones Del mundo Y de nuestra América Latina Han sido testigos De políticos De tanta altura cívica Democrática E intelectual Como Madurás Que como pocos Supo interpretar Las claves Políticas y sociales Que caracterizaban Nuestro país En aquella época Por ello Nosotros como parlamentarios Y de alguna manera Herederos De esta brillante impronta Debemos mirar La historia Grande de Chile Mirar a personas Como Juan Luis Madurás Su temple Su pensamiento Grande Y a largo plazo De Chile En nuestras preocupaciones Públicas Especialmente Para seguir construyendo Un Chile más libre Próspero Democrático En donde prime La amistad cívica Y juntos Trabajemos por un país Grande para nosotros Y las futuras generaciones He dicho presidente Salud Gracias diputado A continuación Tiene la palabra El diputado Monsalve Diputado Con esto Hemos dado fin Al homenaje Muchas gracias Por habernos acompañado Acá En este ratito Así que Un saludo Diputado Diputado Alejandra Sepulveda Tiene la palabra Presidenta Si me disculpa Yo creo que hay un error En la nota Pero nosotros tenemos La federación Con el partido socialista Para rendirle Parece que ahí Es donde se produjo La confusión El problema Por supuesto Tiene la palabra Así que el diputado Velázquez Tiene la palabra Presidenta Si a usted le parece Por eso es que Me llevó la información Del diputado Cambiado Entonces le pido Las disculpas Muchas gracias Le pido a la familia Porque va Este venido el diputado Muchas gracias Diputado por supuesto Lo esperamos acá Con mucho cariño Gracias Presidenta Quiero hacer llegar Un saludo especial A la familia De don Juan Luis Maurán Nodela A cada uno De su integrante De la familia Sus amigos A quien hoy día Están En este importante lugar En esta ocasión Y a nombre De la federación Regionalista Y de la bancada Socialista Deseo ser parte De este homenaje A una persona Que dedicó su vida Al servicio público Haciendo de la política Una forma de convivencia Y a quien tuve el honor De conocer En mi ciudadana Tal Calama Don Juan Luis Maurán Nodela Desarrolló Una amplia cartera De iniciativas Legislativas De todo espectro Un cúmulo De proyectos Y leyes De la república Que son testimonios De la dedicación De un incansable servidor Se sumó Sí Una característica Que marcó Un sello especial Pues deja en el recuerdo Y la historia Su profunda Identificación Por los territorios Hoy regiones Y su amado norte No trepidó En buscar Fórmulas Y alianzas Para alcanzar Mejores condiciones De vida A la zona Que representaba Y esto se tradujo En cuestiones Y hechos muy concretos Ley Puerto Libre Arica Por ejemplo Ley De la Junta Adelanto Arica La zona Franca Alimenticia Antofagasta La ley Centenario De Taltal La ley De la zona Franca Iquique La ley Del fondo Del agua Potable Para la región De Antofagasta Ley De fondos Para la carretera Panamericana Y la ley De nuevo Trato Del cobre Un representante Del norte Con la fuerza Que le inspiraba El radicalismo Supo interpretar Las primeras demandas De este vasto territorio Don Juan Luis Era un tertuliano Su hogar En la villa Esquina De Calama Donde tuve La oportunidad De conocerlo Se transformaba En un café literario Un lugar Un lugar Para hacer amistad Y aprender En largas conversaciones Don Juan Luis Mostraba El espíritu Del político Buscador De acuerdos Y de grandes Mayorías Pero siempre Encarador Ante temas Que consideraba Injustos A través De una De sus expresiones Invitaba Y desafiaba A querer Aún más El terruño Don Juan Luis Maurán Nos decía Primero Nortino Luego Chileno Como una forma De cultivar El amor Por las raíces Y el entorno Porque recorrió Tantas veces Nuestra patria Sabía el valor De los territorios Locales En aquel tiempo Provincias Y departamentos En Calama Emprendió Una serie De negocios Iniciativas Privadas No obstante Se le recuerda Con cariño Por sus arengas En un medio De comunicación Local De su propiedad Radio Calama De Calama Allí Siendo él La voz De su partido Radical Realizaba Verdaderas charlas De educación Cívica Con un particular Histionismo Que cultivaba Al oyente Señora Presidenta Que este homenaje Y recuerdo A Don Juan Luis Maurán Novela Sea un bálsamo Esperanzador Para la política Actual A veces alejada De los verdaderos Intereses Del ser humano Como acá se ha dicho Ocupó un abanico De cargos políticos En nuestro país Y el extranjero Su habilidad emocional Capacidad de verbalizar Y espíritu inquieto Lo mantuvo Hasta los últimos días En contacto Con su norte grande Que lo acogió Siempre aconsejando Respecto a las batallas Y caminos Que debíamos seguir Reciba Don Juan Luis Maurán Novela Y su familia El cariño De miles De familias Nortinas Los ecos Y voces del desierto Recordarán por siempre Su legado He dicho Presidenta Gracias Muchas gracias Diputado Ahora si Hemos concluido El homenaje Muchas gracias Por estar acá Gracias por ver el video.